Bienvenidos a Living Playstation y de nuevo, bienvenidos al mundo de la realidad virtual. Hoy os traemos lo último del estudio Daily Magic Production. Hablamos de Wishing Tower, una aventura sobrenatural en una torre llena de peligros de la que tendremos que escapar. De modo que no esperamos más y comenzamos con el videoanálisis. La historia de The Wishing Tower nos mete en la piel de la misteriosa Anna, una nigromante encerrada dentro de una enorme torre por una poderosa reina. Ayudada por un misterioso espectro, Anna escapará de su encierro y comenzará piso a piso a superar todos los desafíos de la infernal torre a la vez que desentraña lo sucedido en el reino y el porqué del poder de la malvada reina. La trama se nos narra a modo de cuadros, escenas o manuscritos, de modo que poco a poco y a medida que desentrañamos los secretos de la torre, iremos conociendo mucho más sobre la reina y sobre nosotros mismos y nuestros poderes. Lo cierto es que, aunque no es de las mejores historias que vais a ver en un videojuego, en Daily Magic Production han sabido desarrollar la trama poco a poco y nos invitan a investigar las estancias en busca de datos que desentrañen algo más de la historia principal. Con Playstation Move como control principal, en Witching Tower tendremos la única misión de llegar hasta la malvada reina mientras superamos uno a uno todos los pisos de la mortal torre. La única manera de hacerlo superando los puzles que nos presentan y que se nos complementan entre sí. Superarlos todos nos darán acceso al siguiente nivel de la torre y así iremos bajando piso a piso. La resolución de los puzles viene complementada por un gancho que nos servirá para acceder a lugares lejanos y un poder espectral que nos permitirá ver cosas que a simple vista no están ahí. Ambos sirven para que si nos quedamos atascados en algún momento podamos obtener alguna pista que antes se nos había pasado por alto. No obstante, no todos son puzles. También hay acción y enemigos con los que enfrentarnos. Para ello disponemos de armas como bombas, un arco y una espada que iremos adquiriendo a medida que avanzamos en la historia. El uso del arco es efectivo y los combates a distancia se resuelven bien. Con las bombas la cosa cambia y cuesta pillarles un poco el tranquillo. El problema lo hemos encontrado en algunos combates con la espada. Y es que los combates cuerpo a cuerpo no llegan a estar optimizados del todo, lo que se traduce en enfrentamientos algo toscos y un poco trabajados en líneas generales. Ana también dispone de un poder capaz de controlar a los no muertos, un poder que nos sirve para hacer que estos nos sirvan y cumplan nuestras órdenes. Es sin duda uno de los atractivos del juego, pero en nuestra opinión se activa demasiado tarde en la trama y no llega a explotarse del todo lo que habríamos querido. En lo que respecta a la duración de la aventura, hemos tardado aproximadamente unas 5 horas en superar todos los desafíos. No obstante, nos hemos quedado sin encontrar algunos coleccionables, de modo que si eres de los que les gusta explorar, quizá la aventura te lleve algunas más horas superarla. Witching Tower goza de un trabajo gráfico más que notable. Las estancias de la claustrofóbica torre se muestran repletas de cuadros que nos cuentan parte de la historia, pergaminos, libros y todo tipo de enseres que son completamente interactivos. El diseño de la mayor parte de los enemigos, como los no muertos o enormes soldados, es de un nivel muy aceptable. Aunque sí es cierto que otros parecen sacados de generaciones pasadas, algo que podemos perdonar por ser solo en casos puntuales. En lo que respecta a los efectos, estos también logran un buen acabado, sin alardes, pero ofreciendo un aspecto creíble a los entornos que visualizamos en el juego. En lo sonoro la cosa cambia, y nos hemos encontrado algunos pequeños errores, como que, aunque hemos eliminado a un perro, hemos seguido escuchando como ladra y nos ataca, algo desconcertante por supuesto, pero que suponemos se solucionarán con el tiempo. El título llega íntegramente en inglés, voces y subtítulos, de modo que es lo que toca, aunque ya avisamos que no hay que controlar mucho el idioma de Shakespeare para poder superar el título. En lo confortable, el juego vuelve a dar el do de pecho. Tenemos opciones para todos los gustos, movimiento libre, movimiento por teletransporte y giros por grados o por tramos. Todo un amplio catálogo de opciones que hacen que el juego se convierta en todo un título adaptado para cualquier jugador que se prefiere. Witching Tower es una excelente aventura de acción y puzles, centrada obviamente en estos últimos, una experiencia que aúna acción con resolución de puzles, pero que centraliza su juego en los rompecabezas, dejando algo menos trabajada la acción, lo que implica, como os comentábamos antes, combates algo toscos y no muy bien resueltos, sobre todo en los momentos cuerpo a cuerpo. Aún así, el título se desenvuelve bastante bien y goza de un trabajo audiovisual bastante notable, a pesar de que llega íntegramente en inglés. En lo confortable, estamos ante un juego para todo tipo de jugadores, gracias a sus muchas opciones disponibles. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado el videoanálisis. Si es así, os invitamos a darle un like al vídeo. Nos vendría de perlas, lo cierto. Para saber la nota que le hemos dado al juego, podéis acceder al análisis completo, cuyo enlace está en la descripción de este mismo vídeo. Desde Living Play Station os queremos dar las gracias por seguir con nosotros e invitaros a estar al tanto de toda la actualidad del mundo de los videojuegos, en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestra web. Nos vemos pronto. Sed buenos. Gracias. 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 Gracias.